Por suerte, como decís vos, no tuvimos grandes fríos todavía, si bien el frío se siente, y es lógico también por la época del año en el que estamos, no hemos tenido todavía esos grandes fríos que nos atormentan acá en el Partido de la Costa. Pero bueno, nosotros ya habíamos implementado, hace dos años atrás arrancamos con una prueba piloto, el año anterior lo hicimos de ya, fuertemente hicimos este programa Calor de Hogar, que consiste en ayudar y tratar de llevar a las personas que la están pasando mal y que tienen gas envasado porque no están conectadas a la red, ayudarlas a apagar las garrafas que necesitan. Y bueno, por suerte ahora, la semana que viene, justamente el 10 de junio, estamos arrancando con el programa en todo el Partido de la Costa. Bueno, las personas que reúnan los requisitos, que nosotros siempre estamos hablando de personas que estén en algún tipo de situación de vulnerabilidad, mamás solas con nenes, adultos mayores, personas con discapacidad y que no tengan acceso a la red de gas, que se acerquen a los centros comunitarios, la mayoría de la gente por suerte está al tanto del funcionamiento del programa porque ya el año pasado tuvo mucho éxito y mucha gente lo utilizó, se acercan al centro comunitario, ahí la trabajadora social le toma unos datos, le llena unos datos y le da un bono. Con ese bono la persona desde su casa llama por teléfono, el teléfono que figura en el bono o directamente por WhatsApp y viene el proveedor oficial de YPF, porque nosotros con la municipalidad hemos querido que sea el proveedor oficial para tener la seguridad de que las garrafas que se entregan son de buena calidad y directamente cambia su garrafa vacía por una llena con solo la entrega de ese bono. Automáticamente tiene cubierto el 100% del costo de la garrafa y de esa manera pudimos solucionar porque en otros momentos cuando habíamos hecho distintas acciones, los hacíamos en las distribuidoras de gas, pero pasaba que un matrimonio de adultos mayores, una persona con discapacidad no podía irse hasta allá cargando una garrafa, volverse a traer la garrafa y después el gasto de un remiso de un vehículo era más alto que lo mismo que tenía que gastar en la garrafa. Entonces de esta manera le hemos encontrado la forma para darle una mano a la gente. Sabemos que todo lo que estamos haciendo en este momento lamentablemente es insuficiente, pero podemos dar una buena mano para que acá en la costa nadie pase frío. El programa arranca ahora en junio y es durante junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Sabes, durante seis meses vamos a estar funcionando con ese programa. Y bueno, la verdad que le digo a la gente que ya a partir del lunes próximo se puede acercar a los centros comunitarios, a ver las trabajadoras sociales y estamos arrancando. La verdad que es un esfuerzo muy grande que hace el municipio. Cuando hablamos a comienzo de año con Juan Pablo, él pidió destinar todos los esfuerzos en lo social y en que la crisis acá en la costa se sienta lo menos posible y por eso seguimos adelante con este programa que hicimos el año pasado y este año estamos triplicando la cantidad de garrafas que vamos a adquirir como municipalidad. Así que los vecinos no tienen más que acercarse para poder iniciar el trámite.